amigos de locos por el crowdio les voy a presentar esta instalación que se realizó allá por el año del 2010 en un ford fiesta que es 2006 y me llamó la instalación por todo su equipo de la marca alfa sony está súper súper atractivo el diseño de la instalación en esa época digamos que este era el estilo de las instalaciones que se realizaban se utilizaba muchísimo la fibra de vidrio también por eso me llama la atención que esté en tan buenas condiciones allá arriba vemos un par de amplificadores son de 1000 watts y cada uno de esos amplificadores alimenta un juego de cuatro subwoofers de 12 pulgadas ahí se alcanza a ver el modelo de los amplificadores que alimentan los bajos el que está ahí en medio es un amplificador de cuatro canales que se destina para alimentar los medios y agudos y este es un procesador de sonido está la verdad muy bonitas piezas tanto de amplificadores como de subwoofers y ya le montaron también una cámara de reversa y esta pantalla cuenta con un sistema de motorización la baja hacia acá y la mete para que se pueda cerrar la cajuela aquí le hicieron un panel también para montarle un set de dos vías también alfa sony con pantallas a los costados aquí en las tapas de las puertas también se trabajaron con fibra de vidrio para montar un set de dos vías también alfa sony aquí están los crossovers la verdad estaba un diseño súper bonito de los crossovers de este set de dos vías y también tiene una pantalla en cada una de las puertas aquí vemos por uno de los costados los cuatro subwoofers tiene por lado les repito es una instalación del 2010 y también insisto son el tipo de instalaciones que se realizaban en esa época aquí en el costado también establecieron el logo de alfa sonic con iluminación aquí vemos la unidad principal que es una jbc de doble d allá arriba de la guantera le pusieron un psp y aquí tenemos el trabajo de las puertas delanteras donde le montaron un set de tres vías también alfa sony con una pantalla en cada una de las puertas y aquí encontramos un capacitor por supuesto alfa sony de 5 faradias además tiene sus asientos momo fijos asientos de cubo en color negro los switch tipo avión que también están entre los asientos además tiene buen trabajo de tuneo porque le rasuraron las manijas de las cuatro puertas tiene su buen juego de rines deportivos aquí vemos la batería principal que es una lth y en la parte trasera también aquí tiene oculta una batería de respaldo a ustedes que les parece el equipo que montaron en este forfiesta que les parece el estilo también que se utilizaba hace 13 años en los car shows en cuanto a los componentes la verdad alfa sonic era una muy buena marca tenía diseño muy atractivo lucían muchísimo sus componentes